Caso un año después de que ganara las elecciones municipales, ¿cuál era la situación en la que se encontró el ayuntamiento cuando le nombraron al alcalde? Esta es una de las preguntas que dos alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Monterroso han hecho al alcalde de Sepona en una entrevista. Víctor y Laura, convertidos en periodistas por un día, han sido los encargados de entrevistar al regidor como una de las prácticas del taller de periodismo que se imparte dentro de la asignatura Proyecto Integrado. Sus compañeros les han acompañado en esta entrevista en la que otro alumno también hacía las veces de fotógrafo. Al principio, muchos nervios. Ninguno de los dos perdía la oportunidad de repasar una última vez las preguntas que habían preparado previamente para que no se les quedara en el tintero ningún detalle. Pero luego, todo fue rodado. Durante más de media hora, el alcalde respondió a todo tipo de preguntas y les anunció que el esperado centro comercial se construirá en Estepona. Es uno de los proyectos que tenemos en marcha, junto a otros muchísimos que estaban ahí atascados, que estamos desatascando, y en este momento está ya en Madrid, esperando la autorización de carretera para hacer unos accesos. Por esa excusa de los accesos, la tramitación ha estado parada ocho años. Nosotros no. Lo que hemos hecho es iniciar la tramitación, iniciar el tema de los accesos y van a ampararlo las dos cosas. Los alumnos de esta asignatura, que se imparte en segundo de bachillerato, continuarán con el taller de periodismo impartido por la periodista Paula Puerta hasta final de curso. En todo este tiempo aprenderán a distinguir los distintos géneros periodísticos, a redactar noticias o a hacer entrevistas. Además, podrán ver publicados sus escritos en el portal digital micity.es.